Lo que yo estoy contento es que hemos sacado tres puntos hoy, que era muy difícil. Mucha gente que viene aquí al Bernabéu quieren fastidiarnos, pero es normal que quieren jugar y ganar el Real Madrid. Pero hoy hemos sacado del alma y hemos enseñado a todos quiénes somos. Real Madrid es muy grande, con la afición empujando, es muy difícil ganarnos aquí. Teníamos que sacar el alma y al final todos corriendo, todos luchando, al final hemos conseguido los tres puntos. Estoy muy contento por el gol, pero más contento estoy porque hemos sacado tres puntos de un rival muy difícil. Eso no es lo más importante, lo importante es que seguimos de pie, vamos a pelear hasta el final. Si queremos ganar, tenemos que ganar todo lo que nos queda, pero nuestro objetivo es ir partido a partido, pero con paciencia y con mucho trabajo. ¡Gracias!